La costa michoacana está en estado de alerta ante el inminente arribo de Raymond, que anoche evolucionó de tormenta tropical a Uruacán categoría 1 y horas después alcanzó categoría 2. El Consejo Estatal de Protección Civil se declaró en sesión permanente para dirigir la prevención y respuesta ante eventuales daños por el meteoro y ordenó instalar 21 albergues en los municipios de Aquila, Arteaga y Lázaro Cárdenas. Ante la amenaza del huracán Raymond en costas michoacanas y que podría subir a categoría 3, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el gobierno de Michoacán tomó medidas y desde este martes ordenó la suspensión de clases en los municipios de Aquila, Coahuayana, Lázaro Cárdenas y Arteaga. La presa Coincio de Morelia está al tope de su capacidad. La Conagua desfoga de manera controlada 5 metros cúbicos por segundo de agua para evitar que colapse por las lluvias que deja a su paso Raymond, que ayer se convirtió en huracán y alcanzó categoría 2. Un desbordamiento de la presa inundaría la ciudad. Conagua también vigila a las presas La Villita, Infiernillo y El Caracol. Una mujer asumió el mando del Cerezo Morelia Francisco J. Mújica, que estaba acéfalo desde hace meses. Múltiples irregularidades propiciaron el cambio. A dar posesión a Yadira Susana Origel, el secretario de Seguridad Pública Alberto Reyes, dijo que por intereses personales, el penal ha perdido su objetivo de recluir y readaptar. Reprocho que a los reclusos les sirvan los alimentos en cubetas de plástico y botellas de refresco. El gobierno de Michoacán fiscaliza las listas de asistencias para detectar a maestros faltistas y descontarles los días que no devengan su salario, por el paro que mantiene la CENTE, que ya alcanzó 17% de adhesión. El secretario de Gobierno, Jaime Mares, dijo también que la Procuraduría de Justicia Estatal recibió tres denuncias y recaba pruebas para liberar órdenes de aprehensión contra normalistas. Con alfombra roja, grandes figuras de la cinematografía internacional como Alfonso Cuarón, Bruno Dumont, Julio Bracho, Eugenio Derbez y Arcelia Ramírez, arrancó en Morelia, Michoacán la onceava edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. El director de gravedad, Alfonso Cuarón, evaluó que Morelia es un destino fundamental en el circuito de festivales de cine, es una parada necesaria, expresó. En Morelia, Michoacán, se inauguró una muestra fotográfica de la trayectoria cinematográfica del actor mexicano Arturo de Córdoba. El Festival Internacional de Cine de Morelia y Fundación Televisa rindieron homenaje a este personaje inmortal de la época de oro del cine mexicano. Mauricio Maile, director de artes visuales de Fundación Televisa, dijo que ese archivo fotográfico debe divulgarse para que más personas conozcan y entiendan el cine mexicano.